Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile y en esta ocasión vamos a empezar con el repaso de modelos y skin de operadores que tenemos en el pase de batalla de esta temporada número 3, Asalto Radical. Y bien, la recompensa que tenemos nada más comprar el pase de batalla creo que es una de las mejores que han dado desde hace mucho tiempo, porque se trata de Gunso, un personaje icónico de Call of Duty Mobile y que pues aquí lo tenemos con este traje muy muy bonito, ¿sabes? Y sobre todo, no sé si pueden ver, ahí se aprecia mucho, que la pistola tiene una sonrisa, está genial, está genial Gunso. Pero también lo que vamos a ver el día de hoy es la Chebra Jaguar 3000, que pues entre otros accesorios que nos trae viene con el supresor de fuegonazo ligero, el cañón de tirador, el acople de Ranger y el andesivo engomado. A ver, está bien, o sea, el modelo, el camuflaje, aquí lo pueden ver más grande, me gusta porque cambia mucho el diseño del arma, tiene ahí una especie de Jaguar mecánico, ¿qué pinta esto con los 80? Supongo que hace referencia al coche, ¿no? Al Jaguar que había un coche llamado así, supongo, pero realmente no sé, o sea, el camuflaje está muy bonito, eso sí, hay que decirlo que el modelo está muy genial. Así que vamos a probar el operador y esta arma en unas cuantas partidas, vamos con Gunso. Así que estamos aquí en el modo frenético para darle con la Chebra. ¿Qué me dijeron? Y ya lo comprobé, que para inspeccionar en movimiento tengo que ir caminando, no tengo que ir corriendo, y eso es cierto, realmente también funciona así en Cold War o en otros Call of Duty, ¿no? Tienes que ir caminando, pero yo como soy un imbécil iba corriendo, pero bueno. Vamos a darle entonces, los enemigos, a ver si los vemos, por acá. Ok, perfecto. No me contó la kill, fue del compañero, a veces... Ahí está. A veces pasa eso, ¿no? Que haces asistencia y de todos modos te la cuenta para el frenetismo. No, pero no funciona. Cuidado, ahí está. Está genial, ¿no? Se me fue. El operador, el Gunso, está genial porque tiene su propia voz, ¿no? Pero, ¿les gustaría a ustedes... Me matan por este lado. ¿Les gustaría a ustedes escuchar al Gunso en su voz en español latino? ¿Por qué digo eso? Uh, me mataron. ¿Se quemó uno? ¿Se murió? No, no, se quemó. Bueno, porque tengo ahí un video de una serie de cómo serían los personajes en español latino, ¿no? Y creo que le encontré una voz que le quedaría perfecta. Así que yo creo que la siguiente partidilla... Vamos a ponerle... Tiro a la cabeza, genial. Y este... Ahí está. Le vamos a poner unas voces, unas frases, ¿no? En español. Yo creo que sí. A ver... Oh, no pude rascar nada por ahí. Voy a morir. Necesito conseguir a alguien. Uh, en el último segundo estuvo a punto de morir. Estuvo a puntito de caramelo. Ahí está. Ahí está. Tiro a la cabeza. No he probado... A ver, quería hacer unas preguntas a ustedes. ¿Han probado? El... El accesorio nuevo que tiene la H-Brag. Es la... Esa especie de culata que más que nada es un... No sé, no sé cómo se llamarla. ¿Cómo llamarle? No, guarda, no. ¿Correa? Eh... Ahí está. Es una correa, ¿no? Lo que le pones, o ese nuevo accesorio. Me deja lanzar el chopper. En fin. Pero... ¿Ya la probaron ustedes? ¿Qué tal, qué tal va? Yo hubiera pensado que con esa correa... Voy a morir. Voy a morir. Me mata el perro. Ok. Pensé que me había chotado, pero bueno. Lanzamos Steel Chopper aquí en... ¿Cómo se llama este mapa? Summit. Se me había dado... Es Loom, ¿no? Es Loom. Sí es Loom, ¿no? Lo siento, no soy fan. O sea, pero ¿qué tal va con la correa esa, eh? Yo pensaría que con la correa puede... Se acabó la partida. Ok, victoria. Pero yo pensaría que con la correa ibas a poder desenfundar más rápido. O sea, apuntar más rápido. Pero no, es control de retroceso. Lo cual no tiene ningún puto sentido porque es una correa. Es una correa. O sea, ¿sabes? Yo la pondría más como un accesorio de empuñadura que otra cosa. Pero, no sé. Está como culata. Buenas bajas, por cierto, eh. Buenas bajas. Ahora sí, vamos a darle Miami Striker. Ya sabe que lo vamos a tener mucho esta temporada porque se ve muy bonito. Yo sigo diciendo que este mapa se ve bastante... Oh, miren, viene otro Gunso. No sé si venía con la Chebra, pero creo que era con la... Caen... Acá. Pero sí, me gusta Miami Striker, eh. Se ve muy bonito. Quiero que metan más contenido de Cold War. Por favor. Por favor. Eh, Molotov por ahí. Ahí está el... Clown. Lo tenemos. Y como les dije, voy a estarle poniendo... Algunas frases en español latino al Gunso. Miren la Chebra. Debo de quitar las granadas porque las dejé así. Porque como estaba completando las misiones de la ballesta. ¡En enemigos! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Sí! ¡Daño colateral! Eh... Yo siempre tengo las granadas y todo el Hood en color opaco para que... Para... Para que se aprecie mejor el camuflaje, ¿no? Que es lo que... Bueno, compañero. Pues lo que más se muestra, ¿no? En mi video. Lo que más muestro yo. ¿El enemigo no si no? Ah, no. Tengo gente por la espalda y por la frente. Ah, rayos. Eso era un bot, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí que era un bot. Sí que era un bot. Me dio con tiro a la cabeza. Ok. No están rotos ni nada los... Bots no se quemó. ¿Por qué? No sé. Pero bueno. Eh... Va a salir por aquí, supongo. ¿No? ¡No! Fue el Gunso. Pero... Es que realmente yo me quedé con la costumbre de, en vez de cambiar a mi arma secundaria, lanzar granadas. Por la misión de la ballesta, que tenía que usar, matar a gente con granadas. Entonces se me quedó esa cuestión, pero realmente es una mala idea. A ver si alguien pasa por ahí. ¿Quién tiene por la espalda? ¿Quién tiene por la mirada de hierro si lo hubiera cambiado a la chebra? Ok, este compañero, bueno, enemigo también trae la chebra. ¿Van a venir por aquí? Sí, vamos. Sí, pero este enemigo trae la chebra. No la épica, pero sí la trae. Ok. Y ¿saben qué otra cosa yo le hubiera puesto a este modelo? Que los ojos del jaguar brillaran. ¿Sabes? Que se llama jaguar 3000. Pues ponle que tenga lucecitas, ¿no? Y repito, no... No sea ciencia cierta porque... ¿Cuál es la idea con la temática de los 80, no? Tener un jaguar. He de suponer que por el coche, ¿no? Ahí está. Ahí está. Oh, rayos. ¿Otra vez el bot? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Otra vez el bot, otra vez el bot. Maldita sea, están rotísimos. Pero, pero bueno, si ustedes tienen alguna idea de por qué le pusieron este modelo o en qué se inspiraron, pues déjenmelo en los comentarios. Uy, 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 cuidado con el asbal, eh. Trae el asbal. Eso de cerca me destruye. Ah, bueno, también la máquina de muerte, cualquiera de las dos, ¿no? Pero en fin. Vamos a darle a ver si encontramos enemigos por acá. Están disparando por este lado. ¿Quién dispara? Ay, 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 cómo me cuesta. Cómo me cuesta combate cercano. Ahí está. Es que ustedes dirán, ah, pues dispararle desde la cadera. No puedo. Porque mi disparo desde la cadera está en el dedo izquierdo de la pantalla, en la zona izquierda. ¿Por qué? Porque cuando luego uso Sniper, muevo la mira con el dedo derecho. Y con el izquierdo, disparo, ¿no? Y, pues, eso está ahí. Corre, corre, que viene el perro. Ah, mata al perro, pero no al gonzo. Y si ustedes me podrán decir, jam, pero si ni siquiera usa Sniper. Y sí, tienen toda la razón. No usa Sniper, pero aún así dejo. Ya me acostumbré a tener el botón de disparar desde la cadera en el otro lado. No sé si puedan clonar botones, eso. O sea, poner dos botones, ¿no? De disparo desde la cadera. Para estas situaciones. No lo sé. Creo que no. No, porque... Ay, esta victoria. Tal vez eso estaría demasiado P, ¿no? Supongo. No lo sé, pero bueno. Terminamos y tenemos la jugada. Dos jugadas destacadas, ¿eh? Me agrada, me agrada con el buen gonzo. ¿Cuál fue? No sé. Ah, esta es con el nivelador, el ecualizador. Pero bueno, ahí estamos. Just another day, good job.